que supa mi gente te traigo la nueva guía de edelgos si señores edelgos considerado uno de los mejores auxiliares por no decir el mejor por su gran habilidad de curar en área y pues los ítems que llevo es casco dentado restos y cascabel concha esto porque son los ítems que tengo a nivel 30 y pues los más fáciles o más factibles para edelgos sin embargo yo te recomiendo full un repartir experiencia para hacer que nuestros aliados y nosotros también subamos de nivel más rápido también el casco concha para que podamos recargar las habilidades de curación mucho más rápido y también una barrera auxiliar para darle un escudo extra a nuestros aliados bien aquí tratamos de hacer todo lo posible para mantener la línea y poder anotar este build of pues me estaba siendo imposible pero al final se logró bien como se juega con un edelgos pues siempre se juega detrás tú no eres atacante no eres el frontal o el que debe ir adelante tú siempre debes mantenerte a la línea detrás de los atacantes o de tus aliados y mantenerlos curando en todo momento y ayudándolos en el momento que sea necesario como en este caso ahora quien está abajo de vida yo me coloco delante y así él se va a curar y yo pues lo defiendo y bien chicos vamos a hablar de los ataques que vamos a utilizar vamos a trabajar sí o sí con ciclón de hojas como puedes ver causamos mucho daño en área aumentamos la velocidad de nuestros aliados y también reducimos la velocidad del rival por la habilidad especial de edelgos que reduce velocidad y cura a edelgos también y bueno chicos aquí tratamos de hacer que este volvasor que ya lo han matado anteriormente pues evolucione se me está quedando un poquito atrás es muy importante que tu atacante tu equilibrado al que vayas a ayudar como aliado esté un poquito más arriba de nivel para que mate a los rivales tú te vas a encargar pues de auxiliar de tratar de bajar la vida también pero en todo momento tu atacante también debe ser fuerte y tener un buen nivel aquí pues este wicklito pues se acercó demasiado a la base y logramos matarlo como le hemos hablado siempre nos mantenemos a la raya en caso de tarseamos 3 pues decidimos atacar y si tenemos la ventaja 2 vs 1 también tratamos de anotar aquí me percato que la ardilla viene bajando pero a gritos curame por favor lo curamos tratamos de hacerle un poco de escudo para que vaya atrás y se cure bien y lo que ya me encanta son estas batallas 4 vs 4 los aliados lograron bajar a tiempo y pues este es el resultado con un buen curador lo que hacemos es que los rematamos entre 4 y siempre tratamos de mantener la vida de todos nuestros aliados venimos de lo lindo todos anotan perfección me encanta este tipo de jugadas y pues nada una vez robada la base enemiga ya tenemos una gran ventaja se está acercando el dregna y el objetivo siempre es robar la base de rival antes de que salga primer dregna y así tengamos más ventaja bien aquí ya me sale la habilidad de rizo algodón porque estoy escogiendo rizo algodón pues porque estoy trabajando con un binasur que no ha evolucionado y un dragonite dos excelentes atacantes entonces nos concentramos en siempre darle escudo protección y vida matamos al wiggito ahí lo matamos la teresa se retrocede y aprovechamos para bajarnos al primer dregna de lo lindo ya tenemos la base rival ganada estamos bajando rápido para poder subir de experiencia recuerden que es muy muy importante ganar el dregna de primero para que todo tu equipo suba de nivel rápido cuando ganas el dregna todos tus compañeros suben un nivel y así tienes la ventaja sobre la batalla automáticamente subimos a tratar de robarnos o aumentarla bueno ya se robaron el rotón ahora que lo veo ya se han robado el rotón entonces tratamos de empujar ese rotón pero aquí bueno decidirme a tratar de matar la teresa con el dragonite pero no se logró ganamos algo de experiencia y vamos a empujar ese rotón bien nos acercamos muy buena el dragonite se adelanta yo me estoy acercando se roban la base muy buena ayudamos a los compañeros aquí pues le damos un poco de escudo para que se estén curando los pobres estaban bajitos de salud seguimos avanzando y tratamos de anotar perfección le damos escudo nuevamente ese encar está muy bajo de vida así que tiene que retroceder el dragonite también está muy bajo de vida y bueno lamentablemente se ha quedado tan atrás que no podía hacer tanto por él lo matan lamentablemente y pues nada me estoy enfrentando a un diolastoise que acaba de subir de nivel ya tiene el lunai listo me lleva un nivel arriba le tiro las el algodón y pues me activa el lunai no me quedo de otra y muerto la primera vez en los primeros cinco minutos de batallas para lo importante que es un edelgos un buen edelgos que es curador va a morir muy poco aquí ya revivimos y nos vamos en bomba rápidamente por la línea inferior y vamos a ayudar a ese venazor que lo ha hecho de lo mejor venazor lo ha hecho muy bien ha matado a la teresa y pues aquí también se ha bajado al pues la ranita de greninja bien bueno vamos a aprovechar que hemos matado a dos ya han revivido uno de hecho pero vamos a tratar de hacer una micro notación para bajar automáticamente a ganar ese dregnar bien nos ocupan ya veo que está un poco difícil pero vamos a activar un poquito de un ai para que no me maten a mi querido venazor aquí al activar el lunai si se han dado cuenta le hemos dado mucha vida a nuestro querido venazor pero pues no es eterno y lo mataron entonces pues nada tratamos de ir retrocediendo el blasto y éste me quiere intentar matar nuevamente pero ni bestia no me voy a dejar te jodes van a jugar en base y aquí seguramente no me vas a hacer nada no me vas a hacer nada ok bajaron ya tres ya bajaron tres ya bueno me roban la base y bueno llegan mis compañeros un tantito tarde lo suficiente como para que yo muera eran tres y yo era uno así que se justifica pero gracias a dios logramos retenerlo lo suficiente para que mis compañeros logran matarlo así que automáticamente nos vamos nuevamente en bomba por la línea inferior a robar ese queridísimo dregnar apúrate del gos ven a ayudar a algo por la vida y perfecto vinazor se ha llevado el dregna ya llevamos dos dregna así que nos queda nada más matar al que se ha intentado acercar por aquí bueno chicos ya hemos ganado base así que venimos tratamos de anotar rapidito y pues avanzamos un poco el vídeo para irnos al verificio de la batalla y pues nada chicos la mejor manera de trabajar con un edelgos es siempre ir acompañando a todos los atacantes o a los equilibrados si de ser posible o incluso a los velocistas que ellos se encarguen de causar todo el daño posible y ustedes se encargan directamente de curarlos siempre tener un curador en el equipo es perfecto aquí ha activado el unay simplemente para alcanzar a los rivales y poder asesinarlos ok matarlos asesinarlos suena un poquito feo bien ya casi estamos entrando en los dos últimos minutos aquí mantenemos curando todo lo que se pueda a nuestros aliados y muy bien por el grendel ese ha logrado hacer 50 minutos bien nos roban la base no pasa nada tratamos de retroceder un poco las cosas pintan un poquito mal han activado 2 unay y pues nos matan se han dado cuenta que para matar a delgos han activado siempre unay o han sido 3 vs 1 no pasa nada aquí el hengar pues tiene muy buena jugada se mató ese blastoise y hemos entrado ya a los 2 minutos yo bueno estoy muerto muertecito solito y bueno hemos revivido aquí vamos a seguir a la base automáticamente al centro por aquí hay un greninja vamos a ver si lo podemos matar le activamos si en definitiva es que se nos va de menos bueno nos activa su habilidad de esconderse pero no pasa nada lo hemos pillado y lo matamos aquí solamente se encuentra el dragonite el de loco pues intentó empezar a atacar y a mi no me queda más nada pues que acompañarlo así que empezamos a bajar ese artículo entre los dos aprovechando que hay 3 rivales muertos bueno aquí solamente queda un muerto aquí ya me estaba preocupando de que se acercara algún compañero rival mejor dicho a que nos robara se acerca el dren el grendel se acerca el pikachu casi no los roba pero al final el dragonite logra hacer el trabajo bien prácticamente no hemos bajado entre delgos y dragonite ese artículo automáticamente nos acercamos para matar activamos las habilidades obviamente ese greninja quería matarme yo activo mi nai para acercarme a la base también se puede usar el nai para acercarse a las bases y anotar en estos casos tan especiales y pues nada vemos si podemos hacer alguna anotación ya este juego está ganado hemos ganado al artículo 1 veo que están matando a mi hengar trato de hacer lo posible por ayudarlo a que anote y pues realmente ya se lo están bajando trato de hacer lo posible veo la oportunidad agarro los cupones y pues anoto 24 puntos ya no queda más nada que morir dignamente hemos hecho mucha cantidad de puntos y pues muere el edelgos como ven lo han intentado matar con un ai ya no queda nada este juego o esta partida está ganada y pues edelgos la ha hecho una vez más con excelentes compañeros y aprovecho que ya hemos ganado esta batalla pues para invitarte a suscribirte para ver mucho más de estos contenidos estas guías de pokemon unai y pues nada chicos nos alzamos con la victoria vamos a ver los resultados en rank it porque esto fue rank it 677 puntos 252 puntos del grendel muy bueno y vamos a ver las asistencias que este es un auxiliar 16 asistencias de edelgot muy bueno este pokemon pues nos vemos hasta la próxima ya sabes cómo utilizar a tu edelgot 16 asistencias de edelgot